Y justamente hablando de este conflicto, se acuerdan que funciona allí en la franja de Gaza una ONG, World Central Kitchen, está dirigida por un español, José Andrés. Tiene distintos empleados que fueron atacados en aquel automóvil que quedó envuelto en un ataque de Israel y que, por supuesto, a partir de esta situación, bueno, decidió cerrar esta oficina o directamente su funcionamiento como ONG. Para tener más detalles de lo que sucedió y de esta decisión tomada, vamos a compartir el siguiente informe. Y tres empleados palestinos de la ONG World Central Kitchen murieron en un ataque israelí con drones contra un vehículo de esta organización en la ciudad de Han Yunis, en el sur de la franja de Gaza. Al menos otros cinco palestinos habrían muerto en el bombardeo. Según el ejército israelí, el vehículo no estaba identificado y reportes de inteligencia indicaban que en él viajaba uno de los terroristas que perpetraron los ataques del 7 de octubre de 2023. Este hecho se registra ocho meses después de otro ataque israelí en el que fallecieron siete empleados extranjeros de esta misma organización. Ampliamos ahora informaciones con la periodista Maya Seminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches para ti. ¿Qué detalles nos puedes contar sobre este ataque en el que perdieron la vida varios miembros de esta ONG World Central Kitchen? Hola, Carol. Sí, el ejército israelí ha confirmado que esto ha pasado. En las primeras horas se puso en duda que fueran trabajadores de la World Central Kitchen y últimamente ha dicho que efectivamente el terrorista ha buscado, porque es uno de los cinco muertos, era también trabajador de la World Central Kitchen. Y le ha devuelto en realidad la pelota a la organización, diciéndoles que verifiquen por favor e informen a qué personas contratan, puesto que este era un terrorista que ellos conocían y habían seguido y saben, les consta que fue uno de los atacantes en el kibbutz Niros el 7 de octubre. Esto es lo que ha pasado hoy y además cabe destacar también que ha habido una declaración de un exministro de defensa, Mosheya Alon, que además fue jefe del ejército, que se quejaba después de este acontecimiento de que Israel está viéndose arrastrada a llevar a cabo una limpieza étnica en Gaza, además de anexión y asentamiento cuando el 70% de la población, según él, no lo desea.